La Garbanzaaaaaa Amigos de changunga.com Nos encontramos en las inmediaciones del bosque Cuauhtémoc Cerca del centro de Morelia Y lo que estamos viendo son la fuente de los patos Con algunos patos de fondo empezamos esta nota, este reportaje abriendo con la imagen de un brasier de un suéter, unos calcetines una bolsa amarrada vemos aquí basura mucha basura flotando se ve incluso un vaso mordisqueado por los patos un vaso mordisqueado de unicel arrojado por la gente se ve una fuente descuidada y el problema es el siguiente que van a ver estamos viendo el cuerpo de un pato aquí ya se un pato ahogado ahí está uno de sus compañeros cerca de una veintena de patos este pato changunga.com se encontró con un reporte en twitter de un ciudadano emitido la tarde de ayer que se había encontrado con este patito muerto y ayer en la noche venimos a rectificar que aquí estuviera todavía el pato no solo ayer en la noche todavía sigue estaba sino hoy 10 de la mañana de este martes 5 de febrero del 2013 el pato aún continúa el cadáver del pato aún continúa a muchos les podrá parecer insignificante un pato más sin embargo esto nos habla del abandono en el que está la fuente y es un reflejo del abandono en el que está Morelia el municipio de Morelia vean basura por todos lados vamos a hacer un recorrido alrededor de la fuente envases no verán un solo anuncio no verán un solo anuncio de la gente que le prohíba o le indique no tirar basura popotes y ahí van los patos sirven para que la fuente sirve para que los morilianos se den un rato de dispersión y armonía amiga regálame una entrevistita fíjense que estamos viendo la basura que hay alrededor de la fuente no sabemos si ustedes vengan seguido aquí a pasear a los perritos pero lamentablemente estamos viendo el cadáver de un pato ahí tirado está ahí ahorita lo podrán ver ahí y y vemos la basura que hay entonces este da un poco de tristeza y les preguntamos su opinión porque vemos un poco escudada la fuente y el que hay un pato muerto desde ayer porque desde ayer nos pasaron el reporte son las 10 de la mañana y nadie de parques y jardines viene a recogerlo ¿cómo ven esta situación muchachos? ay pues muy mal porque pobrecito es lo que le venía diciendo a Karen le dije Karen está súper sucia o sea aquí podía vivir un cocodrilo está súper sucia y no qué mala onda que no vengan por el pobre patito ustedes vienen seguido por acá pues sí más o menos ¿les ha tocado ver algún empleado municipal que debe comerle a los patos que los atienda alguna vez han visto que limpien la fuente? no más bien nos toca ver pero las personas que de repente se acercan a darles de comer a los patitos pero no empleados pues no no me ha tocado ni ver aquí no vemos tanta basura recopilada aquí vemos plumas unos limones limones no sabemos de qué exprimidos les decía son una veintena de patitos los que están aquí las chavas como lo evidenciaban aquí se ve el agua de que podría vivir un cocodrilo no sé si alcancen a ver esa transparencia ese vaso de plástico ahí flotando en realidad la fuente está hecha un asco con todo respeto creada en 1966 dice ayuntamiento de Morelia remosado yo creo por última vez en 1998 según esa piedra aquí vemos a los patitos haciendo su vida una hermosa mañana por cierto en Morelia cálida con este señor ya ahorita ya hemos platicado ya encontré el cadáver del patito ¿cómo ves? ¿y a dónde estaba? allá está tirado ¿cómo ves? ¿arumbado? ahí anda arrumbado pobre patito ¿cómo ves? no pues no deben de hacer eso los mismos que están aquí cuidando pues parece que ni cuidan allá arriba pues sí es que como no no existen casi yo creo que nomás hay de pasarita bien a ver ¿cómo están? se hacen patos oiga ándale igual que aquí déjame continuar gracias pues ya nada más queda bromear pero en realidad sí es una tragedia ¿quién sabe en qué condiciones de salud estén estos patos? nadie ahorita al rato iremos a preguntar a parques y jardines ¿cuánto es el presupuesto? ¿quién atiende? hay un veterinario para estos animalitos que que le propinan a los a los morelianos pues un rato de esparcimiento amigo una preguntita ¿cómo ves cómo ves la la fuente? porque la vemos muy sucia con basura y los patitos pues al final de cuentas como que nos ayudan a ponernos tranquilos cuando venimos acá ¿cómo ves la fuente? un poquillo sucia anda un pato muerto por ahí ¿cómo ves? ¿qué te parece? pues deberían de sacarlo para se va a oler feballino sí ¿no? hasta para los mismos patos por cuidado hecho amigo con permiso gracias y así les digo hay todo tipo de morelianos que vienen aquí todas las clases sociales y basura por todos lados ahí vemos otra bolsa y ya vamos a llegar a donde está el cuerpo del pato ¿quién sabe cuántos días lleve ahí? miren viene un niño imagínense un niño ver un pato muerto esa es la imagen que está dando la administración de Wilfrido Lázaro con todo respeto esto ya no es como pueden pensar algunos un ataque político esto es la evidencia del más evidente descuido si las colonias de Morelia sufren inseguridad están pasando estamos pasando por momentos de asaltos de robos cuantimás unos pobres patitos que no tiene nadie que vele por ellos mientras algunas asociaciones de animales andan pidiendo la liberación de una osa polar muy respetable por cierto su causa pero aquí en pleno centro de Morelia quien cuida de estos patitos informo para la garbanzachangunga.com